¡Buenos días! ¡Alegría! Estamos una vez más en su programa Contacto, en el programa de la fecha. Quiero darles la bienvenida a este nuevo programa. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, ¿cómo están todos? Hace un poco de frío todavía aquí. Harto frío, pero igual estamos alegres, estamos calientes aquí adentro. Así es. Querida Jimena, ¡qué pegas sonazo! Estamos calientes. Se ríen a Jimena. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Contacto. ¿Sabes? Sería muy bueno para nosotros que, si conoces a alguna persona a la que le haya cambiado el programa, digamos, el programa le haya afectado su vida, le haya apoyado a ti mismo, ¿no? Positivamente. ¿No? Todas las madres habían empezado a escribir. Si conoces a alguna persona o tú quieres escribirnos, por favor, este es el momento, ¿ya? Necesitamos el feedback, ¿cómo se dice? La retroalimentación de ustedes. Eso necesitamos. ¿No? Así que este es el mejor momento para que tú nos mandes algo como eso. Bueno, la semana pasada hemos tenido un tema bastante interesante. La gente ha gustado mucho de este tema. Se ha enganchado muy bien, ha sido un tema bien bonito. Y hoy vamos a seguir un poco en esa línea. Y tenemos realmente un tema, pero muy, muy especial. ¿Quieres lanzarla a mí, Juliano? Sí. Vamos, arranquemos. Arranquemos. Hoy, señores y señores, vamos a hablar de un espíritu. Vamos a hablar de un espíritu que se va a apoderar de todo, especialmente del hemisferio sur. El espíritu estará en tu casa, en tu jardín, en todas partes. Nada va a ser igual. Ni el clima, ni el paisaje, en tu casa, nada. Y no solo eso, señores y señores, sino que este espíritu, aparte de agarrarlo todo, también te va a agarrar a ti. No importa si eres cristiano, no importa si eres budista o si eres católico, igual este espíritu se va a meter en tu casa. Si eres Buda, Krishna. O sea, si tu religión es la budista, si eres Krishna, si eres musulmán, ¡no importa! O sea, igual te puedes meter en tu casa, encerrarte en tu cuarto, ponerte debajo de tu cama, igual te va a agarrar este espíritu. Además, este espíritu se va a meter en tu cabeza, en tus pensamientos, va a estar todo el tiempo ahí. Inclusive en tu oración. ¿Crees que con tu oración? No, en tu oración se va a meter el espíritu. Además que eres uno de los tantos espíritus que están esperando su momento para llegar y este es el momento de este espíritu. Y es para llegar y cambiarlo todo. Y no solo eso, porque una vez más el equipo de contacto tiene la primicia y se ha puesto en contacto con este espíritu. ¡Sabemos! ¡Tenemos! ¡Sabemos! La hora y el día aproximadamente cuando esto va a venir lo vamos a decir hoy, lo vamos a revelar en el programa. Así que ponte atento porque pronto, coming soon, muy pronto, en el hemisferio sur, en septiembre 21, llega la... ¡Primadera! ¡A tu llamas mis coñores! Ese es el tema de hoy. ¿Qué se habían imaginado? ¿Qué se habían imaginado? ¿O pinta de qué tenía todo el prolegómeno? ¿El espíritu? Sí. ¿El espíritu chocarrero? Hasta ahora no cacho que es ese espíritu. ¿El espíritu chocarrero? Sí. Es un espíritu que... Chocarrero. Con los consos. Ah, ya, ok. No sé, no tenía ni idea. ¿No te imaginaste? ¿O la expectativa? Me ha mantenido la expectativa. Muy bien. Allá, allá, vamos a preguntar allá. Allá, Cuchito. A ver, Maite. Chicas, ¿qué se han imaginado cuando Stamps hablaba de eso que va a venir y se va a apoderar de todo muy pronto? Yo he imaginado el espíritu del amor, no sé, algo así. ¿El amor? ¿No podía ser una cosa más fea? A ver, va, allá, la Katia. ¿Tú qué te has imaginado, Katia? Como que, no sé, como optimismo, bueno, algo así, digamos. Muy buena, buena. Son estas chicas. ¿Qué pensamos? Siente de luz. Siente de luz. ¿Está bien? Allá, a ver, Cuchito. Bien, pues. Allá está. Y ahí está el cartel, el cartel. Vamos, todavía, buen día primavera. Está bien. Ya. Muy bien. Bueno, normalmente siempre se relaciona la primavera con, qué sé yo, desde el 21 de septiembre con el día del estudiante, el día de los enamorados, las cosas, las flores florecen, valga la redundancia. Este, hay un ambiente como que festivo, muy juvenil. Con eso se relaciona normalmente la primavera. Bueno, no les mentimos, ¿no? Cuando nosotros les decimos que está llegando la primavera y que es un espíritu, ¿no? Cuando hemos dicho, viene un espíritu, es real, porque viene, es como un espíritu primaveral que viene. Así como se acerca el espíritu navideño, es lo mismo con el espíritu primaveral. Pues sí, eso es, exactamente eso es. Pero nosotros queremos dar un enfoque un poquito variado de lo que normalmente pensamos que es la primavera. Tal cual estilo de contacto, así que vamos a comenzar. Bueno, si pensamos de dónde podría venir la primavera, cuál sería el origen verdadero de la primavera, de pronto nos ponemos a pensar inclusive en el origen mismo de este planeta. Me explico. Atrás, tiempo atrás, la energía empezó a llegar a este planeta y otros. Pero especialmente en este donde habitamos, empezó a llegar. Y de pronto esta energía se convirtió en cuatro elementos. En fuego, en aire, en tierra, en agua. ¿Te falta uno? ¿El éter? No, en cuatro. En cuatro, pronto, ya cinco. Ya el éter más. Y todo esto ha hecho posible que de pronto haya una semilla, una germinación, y haya una primavera de un planeta y que el planeta mismo nazca. ¿Me explicó? Se llega a entender un poco el concepto. ¿Se entiende? Como parecería que esa fuera la primera verdad de este planeta. Y un planeta por sí solo ha florecido y ha dado vida con sus plantas, con sus animales, con sus habitantes, con todo lo que hay en él. Ahora, sabemos cómo es la primavera. Llega la primavera, todo empieza a florecer, todo empieza a renacer, todo es lleno de colores, es maravilloso. ¿Pero qué te hace pensar que eso que pasa en las semillas, que eso que pasa en las flores, no te pasa también a ti, internamente, adentro tuyo? ¿Será que la primavera afecta también internamente? De entrada, la primavera trae grandes cambios, ¿no? Los colores se hacen más nítidos, los aromas se hacen más evidentes, todo crece, todo florece. Entonces, ¿qué te hace pensar, como decía Emiliano, que tú estás ajeno a esa fuerza? ¿No es cierto? Bueno, y de eso queríamos hablar en el programa de hoy, básicamente. Así como este espíritu está llegando, como no te vas a poder liberar, aunque te metas abajo de tu cama, aunque seas de la religión que seas, hagas lo que hagas, la primavera va a llegar. Muy bien. Y así como los pájaros del cielo lo sienten, y como todo el mundo empieza a sentir la primavera, yo te pregunto a ti, y les pregunto a todos ustedes, y te pregunto a ti, vamos a seguir siendo iguales en esta primavera, vamos a dejar que nos afecte, vas a dejar que te afecte, ¿sí o no? Es una cuestión de actitud. ¿Cómo? No me digas que es una cuestión de actitud si no me dices nada más. Mira, lo que pasa es que, dicen ustedes, es una cosa que te va a afectar, que de todos modos te va a llegar aunque te dejas abajo de tu cama. Yo pienso que es una cuestión de actitud, yo puedo seguir en invierno, aunque todo a mi alrededor sea primavera. Entonces, es una elección. Hoy yo elijo ser primavera, y podríamos estar en otoño también. Creo que es una actitud, y es una elección. Ahora que el medio ambiente confabula y te da la opción. Eso es. Eso es también. Pero es una elección, y depende de ustedes elegirse el primavera o no. Muy bien. Pero es la elección de aprovechar, de agarrar esta estación, de agarrar este momento preciso, porque no está todo el tiempo contigo la primavera, teóricamente, a nivel energético. Cuando tú estás por la, qué sé yo, en el campo, en la calle, no te das cuenta hasta que pronto empieza a florecer todo. Te das cuenta que ha llegado la primavera. Te has dado cuenta que ha sucedido algo especial en el planeta, como para que realmente las flores se pongan a brotar, porque antes no brotaban, pero sí brotaron ahora con la primavera. Entonces, ¿qué te hace pensar estar ajeno a esa fuerza? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, y creo que de eso vamos a hablar hoy día. Va a haber una mezcla entre tu actitud, lo que tú quieres hacer, y también lo que está en el entorno, que es una energía, que es como una cosa en la que o te subes o te quedas abajo. Exacto. Y bueno, y de eso vamos a hablar, de la cuota de libre albedrío que uno tiene respecto a la primavera. Así es. La cuota de la primavera respecto a lo físico, a la naturaleza, la cuota de la primavera respecto a lo espiritual, inclusive a lo mental, a lo amoroso. O sea, la primavera en todas sus facetas, y bueno, eso le vamos a explotar hoy día. Sí, así que prepárense, pónganse cómodos, traigan el lápiz y el papel por si quieren tomar apuntes, porque el tema de hoy va a estar mucho más bonito de lo que esperábamos. Sí. Ya venimos. Aquí en Bolivia está haciendo frío todavía. Pues ya no empezaremos a hacer. Aquí en Bolivia sigue haciendo frío, pero estamos felices porque ha empezado a llover hace poco, y hace tiempo que no llovía, ya sentimos la primavera en nuestros poros. Y exactamente de eso estábamos hablando, de estos cambios. De estos cambios que se ven afuera, que se sienten, que se huelen. Pero, como decíamos en el bloque anterior, hay otros cambios que no se ven, pero están ahí. Así es. Así es. Es importante que te sincronices con esto de la primavera de esta manera. Te lo pongo dos puntos. Dos puntos. Uno, posiblemente tú quieras hacer algo. Posiblemente tengas planes frustrados. Posiblemente tengas el típico problema recurrente que no te deja en paz. Posiblemente simplemente quieras crecer. Posiblemente no te sientes muy bien y hay algo que quieres cambiar. Claro. Pues es el momento preciso para sincronizarte con la primavera, para darte cuenta que tú eres una semilla. Imagina que tú fueras una semilla. Ese ejemplo me parece súper lindo, el de la semilla. Y estás ahí, abajo en la tierra, y necesitas de la lluvia. Necesitas de ciertas condiciones, de ciertas, ¿cómo se puede decir?, características. Así es. Que te rodee para, ya sé cómo decirlo. Necesitas de una energía que te active. No, porque puede ser una semilla todo el año, ¿no? ¿Qué rato se activa? Hay un momento en que hay una energía que ¡pum! la enciende. Y la semilla ¡pum! aparece. De repente ¡pum! No, no es poca, tampoco, ¿no? O tú, fa, Venezuela. Ya. Si te pones a pensar en las propiedades de una semilla, cuando ves una semillita, tú no te das cuenta qué cosas pueden haber adentro de esa semilla. Simplemente la ves y punto. Pero no te das cuenta, en ese momento no llegas a percibir que de pronto dentro de esa pequeña semilla existe un árbol centenario, un árbol de ochenta metros, un árbol que va a vivir trescientos, cuatrocientos años. No lo percibes, no te das cuenta. Si ponemos acá semillas, ¿cómo no traemos semillas? Siempre no. Estoy en juego, pero no me digo, ¿por qué no nos trae? Si pusiéramos cuatro semillas, una puede ser de una flor, una puede ser de un árbol gigantesco. Exactamente. Sí, sí, sí. Tal vez un poco más grandes, más pequeñas, pero en principio no es así, por decirte, la semilla del secuoya. Porque puede ser árbol inmenso. No, no, no. Nada que ver. Es así. Es pequeña. Es un potencial. Es un potencial y de la misma manera que así en esa semilla hay diferentes potenciales para convertirse en diferentes cosas. El padre, sea cual fuere tu religión, ha puesto igual una o más semillas dentro de ti para dependiendo de cómo va a ser ese potencial tuyo, que es lo que quieras sembrar, vas a ver qué vas a poder cosechar después. Ahora, bueno, la calidad de la siembra depende de la calidad de la semilla. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y bueno, aquí viene ya esto de la claridad, de la pureza. Es necesario que cuando pienses en esa semilla interior tuya, en esa que te ha puesto, como digo yo, el padre, cualquiera fuera de tu religión, necesitas elementos. Esa semilla tiene que tener elementos determinados para que pueda crecer de manera fuerte, sólida. O sea, necesitas elementos como pureza, como claridad, libertad, ¿no? ¿Quieres animarte a decir algo de pureza, tal vez? A ver, hablemos un poco de la pureza. El otro día estábamos teniendo una clase de la pureza muy linda, ¿no? Y habían dos posiciones. ¿Te acuerdas que había un poco de una de las dos posiciones sobre la pureza? A ver, tú una y yo digo otra. Una de las posiciones creo que era que la pureza va por el lado de limpiar, de mantener limpio, digamos, ¿no? Y mantener limpio era limpiar dudas, limpiar miedos, limpiar rencores, limpiar este tipo de sentimientos que te atascan y que no te dejan avanzar y crecer y que se pueden ver como manchas o como suciedad. Supongo que la analogía de las semillas sería que no hayan piedras, que la tierra sea fértil, que sea propicia, ¿no? Sí podemos poner esto como pureza. Ahora, también pureza ya es cuando algo es único, es completo, es concreto, compacto, ¿no? Lo que yo decía era, es jugo de naranja y es puro jugo de naranja. O sea, no hay nada, no hay limón, no hay nada que lo disuelva. Este chango, este que está aquí, es puro corazón, todo de mar, puro corazón. Entonces supongo que ese atributo de la pureza va por ese lado. Sí. Pero también hay claridad. La claridad, en el caso de esta analogía que hablamos de que tú tienes esa semilla adentro, que necesita ser pura, no contaminada, no clonada, no nada de eso, por ejemplo así, que sea pura, en esencia, la claridad también es parte de estos atributos para que tú puedas crecer, desarrollarte como esa semilla, como esa semilla se desarrolla dentro de ti, con claridad de pensamiento, con claridad de emoción, con claridad de sentimientos, sin malas intenciones de por lado, sin nada de eso. Sí. Bueno, la libertad, que sería parte de todo este cambio que trae la primavera. Yo creo que está claro, la libertad se puede interpretar de tantas, tantas formas, pero es la posibilidad de ser. Además, también hay algo que es importante en esta analogía con la semilla. Una semilla cuando está sembrada, cuando ya está en tierra fértil, apropiada, está, por decirlo así, a solas y a oscuras, ¿no? Pero dentro de esa semilla hay un impulso, hay un ímpetu muy grande por querer buscar la luz. De esa misma manera, piensa tú en esa semilla que tienes dentro y que quieres y una vez que brote. ¿Es tan importante esta soledad y la semilla? La verdad es que uno nos remiega, ¿no? Hablábamos en el programa de la soledad y dices, pero si te pones a pensar en el ejemplo de la semilla, necesitas estar sola. Estar en un momento de interno, si quieres, ¿no? Oculto, cerrado a los demás. Y esa soledad es tan importante. Por ejemplo, si tú agarras una flor, no, siembras una semilla, y la vas a escarbar a cada hora, tú vas a ver si algo ha crecido. ¿Cuánto ha crecido hoy? A ver, no pasa nada, ¿no? Tiene que ser un proceso. Supongo que el invierno tiene mucho de esto también. Porque todo lo que pasa afuera, pasa adentro. Entonces, es bien lindo darse cuenta de estas analogías. ¿No será que nosotros estamos escarbando a cada rato y no estamos dejando que este proceso interno salga? Como que a ratos presionamos, ¿no? Sí. Yo siento a veces conmigo que a ratos presiono. Quiero ser mejor, quiero lograr estos atributos de una vez por todas y no. La espalda me duele y me peleo con él. Aparte de lo que comenta Emiliano, aparte de no molestar tu siembra, llamémoslo así, también es importante preguntarse, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué has sembrado y qué es lo que estás perjudicando al escarbar de tu siembra? Pero, por ejemplo, yo quiero hacer una analogía. En tu vida, ¿cuán en armonía estás tú con esta naturaleza, con esta primavera? ¿Cuán en armonía estás con la natura? Desde el punto de vista de... Así. Así como los animales y las plantas se armonizan inmediatamente con una energía que llega un día determinado y fluye, ¿por qué tú no? Es como si nosotros nos hubiéramos quedado afuera de la fiesta. ¿Te acuerdas del ejemplo del tsunami? Así es, es buenísimo. No, no, pero de la fiesta yo digo lo del tsunami. No, yo siento que la naturaleza es una gran fiesta. Donde los seres humanos, perdón, somos animables y no nos tenemos que olvidar de eso. Che. Entonces, no sé si con la tecnología, todo el trabajo mental que tiene el ser humano, bla, 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 libre albedrío. Poco a poco nos hemos ido alejando y nosotras nos hemos ido quedando afuera de la gran fiesta. Del gran regocijo, ¿no? Que es la naturaleza. Donde todos están conectados. Los animales, las plantas, se dan cuenta. Tienen como una gran mente que los conecta y que los mueve hacia ciertas cosas. Y nosotros no. Eso es lo que habla Biliano del contacto que tienen los animales y las plantas. En este caso, los animales, por ejemplo, con la naturaleza. Cuando ha sucedido este desastre del tsunami, siempre había la cantidad de víctimas y todo eso. Pero nunca había datos sobre los animales. Esa es lo que dice. Porque los animales habían huido, habían ido al lugar a cubierto, a salvo. Estaban a seguro, por decirlo así. Porque presienten cosas. Dos días antes, un día antes. Los animales estaban chochos en otro lado, mientras había un despelote. Y mucha gente, mucha gente que se salvó fue porque se dio cuenta que los animales escapaban y siguió a los animales. Hubo mucha gente que se salvó. Hace poco, en Nueva Orleans, igual, dice que en el cemento los animales se volvieron. Eso es típico eso. Entonces, si hay esa conexión con los animales, los de los animales, con esta esencia de la naturaleza, con esta natura, es porque hay una conexión mucho más allá. Por más que ellos no sean, entre comillas, racionales como los seres humanos. Los seres humanos tenemos un dot más que no es aprovechable. Porque no es aprovechado mejor. Maratos, yo no sé si somos los seres más evolucionados de esta tierra. Por ejemplo, hay un experimento que alguna vez lo hemos comentado aquí en contacto. Ah, sí. El de agarrar, hay un tipo que le pone unos electrodos para medir la humedad en una planta. Muy bien. Y le pone así en las hojitas y de repente agarra, y no sé, creo que por comodidad dice, voy a cortar una de las hojas para ver, para que me sea más fácil manipular. Y de repente el polígrafo agarra y chum, sube. Como si le hubiera, el tipo dice, que me ha escuchado esta planta. Entonces, se va a otro cuarto, se va a otro cuarto, y agarra y piensa y dice, la voy a quemar. Y la planta, pero en el otro cuarto. ¿Me entiendes? O sea, es totalmente conectada. Tus plantas te están escuchando. Tus plantas te están escuchando lo que piensas. Ten cuidado. Y también yo sabía, por ejemplo, de que cuando una semilla es plantada cerca del árbol madre, crece más rápido. Entonces, imagínate si tú, esa semillita que tienes dentro, que queremos hacer germinar ahora, imagínate que esté también plantada más cerca a nuestro padre. Imagínate también cuán más rápido sería el crecimiento haciendo esta analogía de la semillita cerca al árbol padre. O sea, que, espera, qué buen ejemplo. Tengo yo una pregunta antes, sí. Me he quedado pensando. ¿Vas a escuchar la gente de la semillita, qué bueno? Sí, y justo en función de lo de la semillita, me he quedado pensando. Esto que han hecho ustedes de la pureza, claridad y libertad, son atributos que como que regalan a la semilla para que pueda salir. Estaba ahí. Una vez, sí, el ejemplo que contaba Emiliano de que cuando lo del polígrafo y las plantas, o sea, no es una plantita, o sea, las plantas no simplemente son aquellas a las que las riegas y te vas. O sea, realmente hay vida más allá de que florezcan, de que crezcan y de que echen semillas. Y nosotros somos así. Si queremos lograr ciertas cosas, como hablábamos al comienzo, ciertos proyectos, ciertas cosas que tú quieres que nazcan en ti y quieres aprovechar este tren de la primavera, entonces hay ciertas cosas que pueden regar tu semilla interna. Y como Sergio puso ahí en la pizarra, hay que ser una semilla, hay que asumir que uno es una semilla y tiene el potencial de ser un árbol gigantesco. O una flor maravillosa. Piensa, piensa muy bien que, así como las plantas están en contacto, llamémoslo telepático con nosotros, como este ejemplo que se ha hecho con el polígrafo, están también conectadas con esta esencia de la naturaleza. Están conectadas con este espíritu que lo agarran cuando llega para poder crecer. Una vez más, que te hace pensar que tú estás ajeno a esta fuerza. Y con el mensaje que está escribiendo Maite ahí, nos vamos a un leícote. Primavera interior. ¡Muy bien! ¡A eso! Y seguimos en contacto, ya hemos entrado al bloque tercero. Hoy estamos hablando de la primavera y estamos hablando de la relación que hay entre los elementos de la naturaleza con la naturaleza misma y si el hombre está conectado o no de esta manera. ¿Sabes qué es lo que sucede, querido amigo? Querido amigo. Que las plantas, los animales, especialmente las plantas en el caso de la semilla, ya que estamos usando este ejemplo, no tienen libre albedrío. Van y se lanzan a buscar la luz. Ya. El ser humano sí tiene libre albedrío. Que es lo que decía Jimena al comienzo. Sí, entonces no sé si eso es positivo o no en este caso, pero es para que realmente pienses de sincronizarte un poco más con la naturaleza. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas primaveras habrían dejado pasar? Entonces vemos, si la primavera fuera un tren, ¿no? Es un ejemplo bien lindo. Si la primavera fuera un tren, tienes tu ticket, ¿no? Te lo van gratis, así. Vamos. Pero tienes el libre albedrío de quedarte o no en tu estación, en la estación que quieras, como en todo. ¿Cuántas primaveras habrían dejado pasar? ¿Cuántos trenes ni habrán ido? Cuando ustedes hablan de subirte al tren de la primavera, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que les dan, o sea, así ya digamos en concreto? Concreto. Porque hemos usado mucha metáfora y tal vez es necesario decir, ¿qué es primavera para ustedes? ¿Qué significa subirse al tren? ¿En qué es este estado de primavera? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ya ser puro, ser claro, ser libres, estar con firmeza, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cuando hacemos el video, digo, el polvo que diría, ¿pero qué? ¿De qué hago? Ya, vamos hablando de eso. Ya, ok, querido amigo. Subirte al tren de la primavera es engancharte con la vibración de la primavera, ¿no es cierto? ¿Parece abstracto? Aparentemente sí. Pero, ¿cómo te enganchas tú con el espíritu navideño? Te enganchas solamente. No, dices, ¿pero qué tengo que hacer para vivir el espíritu navideño? Lo vives, lo sientes. Por ejemplo, ahorita seguro hay alguna persona ahí que dice, muy bien, yo creo definitivamente que la primavera va a entrar en mí. Les creo a los chicos de contato. Tú ya, si tú me dices que me suba a un techo y diga primavera todas las mañanas, lo hago. Si eso es lo que tengo que hacer. Y Wolfgang dice, ponte en el espíritu, ¿pero qué más podemos hacer? Que no sea pregunta. Y bueno, ¿qué sientes? ¿Qué te gusta tu corazón? Daré un par de ejemplos más. Vamos, Tavi. ¿Cómo es esto que te afecta el ambiente, que te afecta el clima y todo eso? Un claro ejemplo es cuando te vas, por ejemplo, a la playa o te vas a la piscina. El ambiente, el calor, todo eso te motiva a salir a darte un baño en la piscina o un baño en la playa. O cuando es invierno, por ejemplo. El frío y todo te llama a estar en tu casa. Tiendes a recogerte, a estar calentito en casa, cubierto y te hace pensar en otras cosas. Hay otro ambiente, tanto afuera como adentro. Navidad es el ejemplo más grande de vivir ese espíritu que lo sientes con la gente. Que hacen más citas, se engancha y como que más amor ahí. Yo sé que tú no querías mencionar esto. Pero el espíritu deportivo, hermano. Ah, es otro. Bueno. El espíritu deportivo es algo que te pone en un humor y te deja envolver. Tú puedes ir ahí y sentarte, ¿no? Pero puedes cantar y gritarle al alma. Sí, sí, sí. Y dejarte envolver. Supongo que va por ahí. Sí, definitivamente. O sea, se habla de que se crean constantemente espíritus o elementales, según algunas escuelas esotéricas, ¿no? O sea, inclusive tus cosas más negativas son también seres que tú los has creado y que tienes que despacharlos nomás, ¿no es cierto? Como los positivos también. Pero en el caso de la primavera, una energía que viene desde el inicio de la creación del planeta, por decirlo así, según nosotros. Imagínate que esa energía venga con determinada ciclicidad a este planeta. Y esté ahí. Influye en todas las plantas, en todos los paisajes. Y está ahí el tipo o la tipa sin dejarse influir. Yo no me dejo. Porque está lo más desentonado con esta vibración. A ver, yo creo. Bueno, jugaremos un jueguín. Vamos a mojar. Jugaremos un jueguín. ¿Ya? A ver. ¿Cómo voy a trabajar yo esta primavera? Les va a tocar a todos. Agárrense. Muy bien. No pierdan ocho minutos para acabar el bloque. Así que prepárense. Ya, yo voy a trabajar. No voy a dejar que se me pase un día de la primavera. Hasta el verano. ¿Cuándo se va a ir? Está registrando. Estoy decretando frente a miles de personas. ¿Cuándo es la primavera? ¿Cuándo dura? Son tres meses, ¿no? Muy bien. Desde el 21 de septiembre, cada mañana, no me va a tomar mucho tiempo, cada mañana, no voy a dejar que se me escape la primavera, cuando me despierte voy a decir, y con fuerte decreto vibracional, yo soy primavera, simplemente. Yo soy primavera. ¿Para qué se le fieme? Entre, entre en mí. Es como agua. Yo soy primavera. O sea, me hago consciente, me hago parte de esta fiesta, no me quedo afuera. Así voy a trabajar esta primavera. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora, escuché una doña pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué mala onda! Voy a explicar por qué he preguntado esto. No, no, no. Estamos jugando otra cosa. No, no importa. Está bien. Fluid primavera. A ver, ¿qué nos tienes? Lo que pasa es que yo siento el espíritu primavera, pero no sé cómo decirlo en concreto, porque para mí sigue siendo abstracto, buenos días, alegría, primavera. Yo lo siento, pero a lo mejor gente que lo esté escuchando y también lo siente, necesita como concretarlo más. Para mí, ustedes decían, es la semilla, es el tiempo de renacer, de florecer. Es el tiempo para concretar cosas. Para lo que has empezado, o la idea que tienes, ponerla en marcha. Así es. Y tienes todo el impulso de la primavera que está renaciendo, está floreciendo. Correcto. Entonces, un buen momento para meterle con todo algo. Y ahí, ¿cómo harías eso? Confirmado con amor. Eso es lo que voy a decir. Pero lo has dicho, lo has dicho con claridad. Es lo que hablamos también un poquito al principio de tener la pureza en tu semilla, no tener la claridad y tener la libertad. Tener la pureza, me refiero a sacar todo aquello que te está ensuciando, que te está contaminando. Tener la claridad de disipar dudas, de poner clara tu vida, poner clara tus cosas y tener la libertad de hacerlo. Tener el libre albedrío de agarrar esta energía y hacerlo. Y la voluntad de trabajarlo a diario. Sobre todo, sobre todo. Yo tengo algo bien bonito que dice, tenemos que dejar fluir ese impulso con la semilla que brota. Así como la semilla tiene firmeza para buscar la luz, nosotros necesitamos energía en nuestra firmeza para tener firmeza de pensamiento y acción. Energía en nuestra firmeza para tener, ¿cómo has dicho? Firmeza. Firmeza. De pensamiento y acción. De pensamiento y acción. Necesitas firmeza de pensamiento y acción para poder regar internamente, llamémoslo así, esta semilla que tú quieres que brote. Le puedo preguntar a uno de los chicos, ¿cómo trabajaría en esta primavera? A ver, ¿quién quiere hablar? Ahí está el Sergit. ¡La cumpleañera! ¡La casta, tía! ¿Cómo vas a hacer? ¡36 años, Katia! ¿Cómo vas a hacer para que la primavera no se te pase? Para aprovechar, para subir al tren de la primavera. Es más a la luz, querida. Tal vez, no sé, acabando las cosas pendientes. Si, ¿te vas a poner flores? Esa es una forma de purificar, ¿no? De quitar todo eso que te está perturbando, que no está, que está inconcluso. Claro, porque siempre tienes cosas pendientes, que dices, mañana voy a hacer, mañana voy a hacer, y ¿por qué no ahora que es primavera, digamos? La fuerza te puede ayudar. Claro. Está bien. Pasale a la maite, que no es escuchar lo que dices. Se escapa. ¿Ya qué digo? Ya yo digo que es, como es el mejor momento, que todo el contexto, todo, todo, todo está bien para... Renacer de dentro y renacer de afuera y estar súper en contacto con todo. Yo creo, para permanecer con primavera, yo creo que... Ah, sí, sacar todas esas cosas que te habías olvidado que realmente te hacían feliz. Tal vez, o sea, guardar dentro tuyo, o sea, que lo tenías guardado desde hace mucho tiempo, y buscar en tú como semilla, digamos, y sacar nuevo. Tal vez, tal vez no es un momento, es un momento también para actuar, pero para pensar, para germinar primavera dentro y ya. Está bien. Buena cosa. Y última, última, le voy a hacer una pregunta a alguien más, ¿ya? Al momento. Al cocho, no, quiero que el cocho hable. Al cocho, al cocho, al cocho. Bernardo, ahí te están, ya estás en cámara, hermano, blablabla, contanos. Primavera. ¿Qué, qué? ¿Cómo vas a trabajar en esta primavera? Ahí está el cocho, ahí está. El cocho no está haciendo cámaras. Que se vea su cámara. No. A ver. Maite, maite. Te acabo de arreglar mis plantitas. No, ¿cómo vas a trabajar en esta primavera? Sobre todo, arreglar mis plantas interiores. Muy bien. No dejar que se marchiten. No dejar que se marchiten, que ya están empezando. ¿Y con qué las arreglar? No dejar que te las pisoteen. Con mucha esperanza, amor y tenacidad, sobre todo. Bueno, bien. Bueno. Yo ya he dicho. Y el Vido, al Sergio. Al Sergio, al Sergio. Y el Vido, por mi deida, por si acaso. Ahora que presentado estoy. No sé, creo que yo la primavera es un momento para, no, no un momento, sino un estado para retomar, en todo caso, yo lo que, como tú decías, no trabajar así. Yo creo que voy a retomar los proyectos que en algún momento dejé, como así, la escritura de mi libro que en algún momento va a salir. Cómprenlo si es que sale en algún momento. ¡Bien! ¡Oye! La grabación de algunas de mis canciones, también escribo canciones. O compren el disco. Un artista aquí. Y eso creo, o sea, retomar los viejos proyectos, o sea, volver a florecer, no empapándose de las, de las viejas cosas que uno ha dejado de hacer en algún momento. Excelente. Pero es algo muy importante, todo lo que han mencionado, todos los que estamos aquí, la vibración, el espíritu de la primavera, es el que hace posible que florezcan las plantas. O las flores, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Florece la flor? ¿Florece la planta? Bueno, hace que florezcan. En esta época del año, o sea, es en esta época del año que tú también puedes florecer, haciéndote, agarrándote de este espíritu, de esta vibración. Y en este tren, nos vamos al corte. ¡Ya venimos! No te pierdas esta oportunidad, no te pierdas la primavera que está floreciendo a tu alrededor. Yo diría, como estábamos hablando en el anterior bloque, sí, es para poner tus proyectos en marcha, pero también, creo, que es para florecer. Y así como la naturaleza muestra lo mejor de sí, creo que también es la oportunidad para que tú muestres lo mejor de ti. Bueno, yo quería hablar de otra cosa. Sí, a ver, lánzate. Así como el planeta Tierra tiene estaciones, ¿sí o no? En un año hay cuatro estaciones, ¿sí? Sí. Sí. ¿Será que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ¿cómo será más afuera? Imaginemos la galaxia. La galaxia también tiene un circuito, ¿sí o no? Y me imagino que hay estaciones dentro de esa galaxia. ¿Por qué no? Si es así, aquí debe ser hacia afuera. Entonces, no será, y aquí ya vamos a ponernos un poco más en un tema que creo que todos sienten, todos lo perciben, y bueno, sí es un tema bastante personal, no quiero que nadie se alarme, pero ¿no será también que nosotros como planeta, como sistema solar, estamos llegando a una nueva estación que cada cierto tiempo, ¿no? Así como ya pasó el invierno, digamos, de este planeta, estamos llegando a una primavera, que es un cambio, que se siente. Cosas nuevas están pasando, el clima cambia, la gente cambia, o sea, no hay por qué asustarse. Pero yo siento que la primavera, así como llega cada año, está llegando después de mucho tiempo a nuestro planeta y va a traer grandes cambios a nuestra civilización. No solo a nuestro planeta, creo yo, creo a toda la galaxia, a muchos planetas cercanos y distantes. Piensa que hay ciclos con los que la galaxia está girando en torno, llamémoslo, o varias galaxias están girando a diferentes soles, soles centrales y todo eso. Ciclos que duran miles de años, ciclos que duran diferentes eras, eras acuarianas, eras pisianas. Pero yo personalmente, según lo que tú nos sugieres, nos comentas, yo tampoco he escuchado en astrología, por ejemplo, la primavera, o el verano, el invierno, a nivel cosmos, a nivel universal, pero con toda seguridad, sí, estamos entrando a una primavera. Porque el planeta también está creciendo, el planeta está floreciendo, la humanidad también está cambiando. Fue largo el invierno, fue bueno el invierno, pero ha llegado el momento de florecer como humanidad. Como todas sus etapas, como todas sus fases. Ahora, yo también lo siento, siento mucho que estamos entrando a una nueva etapa, a un nuevo florecimiento, universal, no solo planetario. Y hay que subirse al tren. Hay que subirse al tren. Así como te vas a subir al tren este año, no te olvides que también hay que subirse al tren de este cambio planetario gigantesco que se está produciendo. Y para subirte a ese tren, hay unas palabras de un gran amigo que dice lo siguiente. Siembra con tu respiración, siembra con tu acción, con tu palabra, con tu carácter, y vas a cosechar un destino. ¿Qué estás sembrando ahora? Tienes la oportunidad de que eso crezca de manera hermosa, gracias a esta energía, a esta vibración de la primavera. ¡Qué buena cosa! Siembra con tu carácter. Con tu respiración. Con tu respiración. Con tu palabra. Con tu acción. Con tu acción. Con tu carácter. Con tu carácter. Ahí está clarito, ¿no? Es así como una receta, así, vamos a trabajar. ¿Qué es esto? A, B, C, D. No hay cómo perderse. Respira, es importante. No se le da mucha importancia, pero hay que respirar. ¿Sí? ¿No? Mira tu carácter. Mira lo que haces. Hay una cosa, ¿no? Tenemos cuatro minutos. ¿Y se acaba el programa? A mí te vas a querer libros. Da tu conclusión y nos vamos. Bueno. ¡Viva la primavera! Vimos a decir algo, dilo. ¿Qué nos impide disfrutar de esta primavera? ¿Qué nos impide ser libres? El reflejo de tu mundo externo es... Ah, tu mundo externo es el reflejo de tu mundo interno. Muy bien. Entonces, así como todo está cambiando externamente, es el momento de cambiar internamente. ¿Qué semillas quieres sembrar en este momento que es propicio? Tú tienes el libre albedrío de decidir. Es tu decisión. Es tu opción. Mahoma, tengo aquí un chanchulito que decía, Mahoma, por ejemplo, no hay gota en los mares, ni fruto en los árboles, ni planta en la tierra, que no tenga en cada semilla un ángel que cuide de ella. Lo mismo pasa con tus intenciones y las cosas que quieres sembrar. Yo tengo un poema de un amigo que quiero leer, que me parece fantástico, que se llama Odita a la Primavera. Y antes de los libros yo se los leo. Aquí voy. Dale. Contigo. Sale el sol y su fuego riega la tierra entera. La tierra ha sido ungida con la esperanza. Te esperamos, primavera. Y es tu llegada como agua cristalina, y mi mente es como un río. Un río que corre y se purifica. Con el manantial que viene de tu sabiduría. Ahora siento y sé que la meditación es un estado en el que viven los seres de natura. Ya ha llegado el momento de juntar nuestros instantes y buscar la eternidad viviendo el momento. En mi corazón ya no es invierno. Florecen las rosas del viejo tronco que es mi cruz. Es la rosa en la cruz. Es el espíritu en la carne. Somos uno en el Padre. Siento un perfume que se acerca. Es mi alma que me dice que ya es tiempo. Y primavera llegas. Y primavera eres a natura. Y el amor es al Padre eterno. Una cosa antes de los libros. No se olviden que la primavera es cambio. Así como los pájaros vuelan. Así como el río corre. Así como las flores crecen. El hombre y la mujer tienen que cambiar. No te estanques. Ok. Vamos a los libros. Vamos a los libros. Tengo uno aquí de Michael Rhodes. La voz de la naturaleza. Librito en el que habla de la humanidad vista a través justamente de los ojos de la naturaleza. Es un viaje espiritual dentro de las enseñanzas de Carlos Castaneda. Como por ejemplo del sendero del guerrero de la paz. Es muy lindo esto. Después está los espíritus de la naturaleza. Aquí hablan de las sílfides, de las hadas. Pero desde el punto de vista mucho más esotérico. El señor C. W. Liedbider. ¿Está bien? Ok. C. W. Liedbider. Es un tipo de arte. Como que escribe hace muchísimos años y este libro es bastante, bastante interesante. Leandro. Este librito que se llama El poder del amor. Cómo conectar con la fuerza universal del amor y transformar tu vida cotidiana. Hablando de conectarte con fuerzas distintas. En este caso es la fuerza del amor. Del amor de Marisol Olva. ¿Cuál tienes tú? Yo tengo aquí Los agentes curativos de la naturaleza. Este es un libro que ha encarado seriamente el tema de los agentes curativos de la naturaleza en su relación con el bienestar físico, moral, material y desarrollo espiritual del hombre. Y aquí tengo un libro que se llama El despertar del guerrero interior. Que habla de la verdad, la verdadera seguridad y firmeza interior. Nada tienen que ver con la fuerza física o con las armas. Este libro lo he sacado, no lo he leído la verdad. Pero me ha llamado mucho la atención. Es un cuento que se llama El pájaro de plata. Miren esto. Es un libro para niños pero con unas ilustraciones de un contenido esotérico. Esotérico espiritual. Espectacular. Se llega a ver. Se llega a ver, ojalá lo puedan ver. Si no, pucha, busquen este libro. A ver aquí. Aquí. Ahí está, mira. Y aquí va otro dibujo. Miren, miren este interesante. Es un maestro en un camino de luz. Es maravilloso los dibujos. Solo por los dibujos les digo, este libro debe valer la pena. Y debe ser muy, muy rico espiritualmente hablable. El pájaro de plata. ¿Algo más tienes? Tengo acá uno que es... Hay unos chiquititos de colección. ¿Es estos? Libros para ti. Que te cuesta llevar libros grandes. Que no te gustan ver mucho. Sí, tú machito. Este se llama Hacer un despertar. Todos los temas relacionados justamente con esto de quitarse el velo de los ojos. Poder aperturar conciencia. Como se dice, abrir conciencia. Despertar a la conciencia. Expandirla. ¿El tuyo qué se llama? El mío es, bueno, Hacer un despertar para la evolución física, mental, emocional y espiritual. Es más chico que un celular, pero es mucho más importante. Mucho más efectivo. Y bueno, hablando con la naturaleza. Desde Australia nos llega un libro extraordinario de nuevo y sorprendente autor. Este es un prólogo que le hace el famoso Richard Bach a este libro. Muy bien, leanlo. Nos queda un minuto y medio. Se nos había ocurrido pensar también qué otros significados o qué otras palabras podría derivar la palabra primavera. ¿Qué se les ocurre? ¿Tienes algo, Jimena? Ahí, la Jimena se ha hecho un... Es maravillosa la Jimena. La Jimena siempre está delante de nosotros. Tengo unos atributos que le podríamos llamar. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puede ser? Bueno, por un lado, como implica todo un despertar, le había puesto el renacer. Sí. Renacer. Sí, sí. ¿Qué más? Despertar. Armonía. Total. Abundancia. Sí. Todo un nacer. Frescura. No se habla por ti. Pues no, pues lindas palabras para meditar de eso, ¿no? Alegria. Alegria, sobre todo alegría. Ahí también. Ahí también. Acción. Acción. Muy bien. ¿Qué más, Jimena? Oportunidad para concretar. Para cambiar. Para cambiar. ¿Se les ocurre algo más? Atributos de la primavera. Sinónimos. Ayuda. 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 Atributos de la primavera. Totalmente encendidos. Atributos de la primavera. Ya sabes. Por eso cuando, perdón. Por eso cuando tú te levantes o digas primavera o te das cuenta que estás hablando de la primavera, no solo es primavera. Es cambio, es armonía, es regocijo Es tantas cosas Es vida, es libertad Despertar, es florecer Pero sobre todo es cambio Cambio Transformación, crecimiento No desperdices Esta oportunidad, aprovechala De engancharte con este tren de la primavera Señor, sí, señor Vamos a cumplirlo, ahora Ya se acaba este programa Que vamos a engancharnos Mientras tanto, nos vemos arriba Sí, venga, venga, nos vamos a despedir Feliz primavera, venga, venga Aprovechemos que nos llevan 30 segundos Que estén muy bien A meditar En sus sueños, en sus semillas Y aprovechen Este espíritu ¡Chau! ¡Buenas primaveras!